Bueno, pues estamos un día más aquí en Cyberpunk 2077. Disculpadme que tenga esta voz de recién levantado, pero sí, efectivamente estoy recién levantado. Y vamos a continuar, que en el último capítulo nos hicimos la primera misión de Panam, que costó la vida, la verdad, pero... Vamos a hablar con ella a ver que nos cuente. ¿Está bien? No me quejo. ¿Has pensado? Pues de hecho, sí. Checa esto. Vale, cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el moro. ¿Y estarás pensando cómo le vamos a hacer? ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. Una central. Espera. ¿Un P.E.M.? Bingo. Pero ¿cómo? No podemos sacarnos un pulso tantocho de la manga. ¿Cuánto quieres apostar? Manejamos hasta el acumulador. Nos metemos y anulamos los controles y los limitadores de potencia. Soltamos el turbopulso electromagnético en cuanto el UVA esté al alcance. Esto debería calcinar su sistema. Dirección. Sistemas de navegación. Comunicaciones. A oscuras. Como cuando se va la luz. No tendrían chance ni en el infierno. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. Bueno, a ver a dónde nos lleva. A ver qué nos espera. Porque en la última misión... La zona de... El último combate fue casi imposible de hacer. O sea, era algo... Por eso sí, me he cambiado la... La ropa, para que no me hagan tanto daño. Lo hice después. Porque llevaba todavía la ropa de... No sé por qué dices eso. Lo diré. La ropa de... La ropa base. Y tenía alguna que era bastante mejor. Así que bueno. Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, kilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado. Dime. ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde. El vice director de finanzas de Cáucas. Eso es ser chofer, no contrabandista. Iba en la cajuela. Murió. Muerto. Es una larga historia. Igual y te la cuento un día. Vale, supongo que ya no hay nada más que hablar con ella. Y ahora podremos omitir viaje, supongo. O no. Y tenemos que... Ya casi llegamos a la presa. Vale, hemos llegado. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecte aquí. Maman. ¿Dónde te conecto? ¿Enlace personal? Pues como crees. Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Phanam, aquí está Jory. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. No es un virus, solo un... malware. Te acabas acostumbrando. Que te follen. ¿Afectará a la calibración? Ya veremos. Vale, parece que el problema está siendo que... ¿Está bien? Ni modo de... Le da incompatibilidad con Johnny. ¿Un montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. Entiendo que era eso lo que quería. Ah, no. Que está aquí abajo. Un poco del pepe. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Vale. Algo más. Ya está. Listo. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo. Asaltar el transporte de una corpo. Secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo? ¿O arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Algo de razón llevas. Lo que nos ha pasado habrá tenido efectos. Te pareces más a mí de lo que crees. Ya verás. O a lo mejor al revés. Igual tú te estás pareciendo a mí. Ah, ni de coña. Supongo que el destino está cerca porque no me deja omitir el viaje. Entonces doy por hecho que estaremos prácticamente al lado. Quiero pensar que son las luces de... Vale, no. Es aquí. Digo, como muy lejos que se haya arriba en las luces cillas. Es todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? No. ¿Y si empezamos por los transformadores? Podemos liarla en los voltajes relativos. Así lo demás iría más rápido. No es mala idea. Nada más que... Sí, sí, ya lo sé. Los convertidores. Pero no serán problema. Lo subo al máximo y listo. Creo que pensamos igual. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA. Recibido. Bueno, pues a esperar. Pues seguimos con otro viaje. La central, el PEM, sistemas, redes... Te ha salido un plan cojonudo. Gracias. ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco. El mío es la triple A. ¿La qué? Análisis, armado, acción. Cualquier tarea tiene tres fases. Primero, analizas lo que tienes y a qué te enfrentas. El problema, pues. Luego, planeas pensando en esas variables. Llevas lo que tienes, agarras lo que necesitas. Armas, las cosas, la gente. Y luego, a la acción. Fácil. Yo lo estamparía. En una camiseta. Triple A. No necesitas más para llevar una buena vida. Eso y una chela bien fría de vez en cuando. ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar. ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? Si te digo la verdad, empezaba a creer que sí. A veces te pasa, sube. La verdad es que nos está tocando un capítulo bastante de texto de relleno. Porque realmente importante, lo único que nos ha dicho ha sido el tema de que tenemos que sabotear esas torres. Y ya está. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale. Estoy listo. Vale, empezamos. Supongo que los objetivos me los marcarán. Vale, eran solo cuatro. Oye, que lo he hecho relativamente rápido, ¿eh? Que de al lado los drones están poco sensibles. ¡Escreca los controles! Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UB! ¡Eh! Me ha dado un flashazo a mí. Mierda, mierda, mierda. Que me voy yo al garete. Que me voy, que me voy. Sácame de aquí porque casi me da un vaído. ¡Vamos! ¡Todo prendido como arbolito de la vida! ¡Pues toma, tronca! ¡A huevo! ¡Hay que largarnos antes de que nos prendamos también! Oye, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... De verdad. Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese riesgo. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. ¡Dabuten! Vale. Pues esa de ahí enfrente es la antena que hemos saboteado, ¿no? Siempre he querido pulsar un botonazo rojo. Ah, no. Es justo esta de aquí. ¿Cuándo le doy? No te preocupes. Lo estaré observando. Nomás espera mi señal. Y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu thorn. Ja, ja. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. ¿Qué se supone que debo hacer? Ahí está. Viene de pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Bum! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué hago en todo? No va. ¿Qué hago en todo? En el blanco. ¡Panam! Los motores siguen rolando. ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. ¡Panam! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace? ¡Huy! ¡Así se hace, chingá! ¡Pierde altitud! ¡Tenemos al culero! ¡A por él! ¡Ya lo hicimos! ¡Ni de coña va a seguir volando después de esto! ¡O aterrizan o se estrellan! ¿Has visto eso? ¡Cambio! Sí, un UVA, sin marcar, perdiendo altitud. Mitch, Scorpion, ¿qué chingados están haciendo? ¡Aclavando de los generadores! ¡Seguidlo! Yo voy de camino en nada. Mitch, Scorpion, habla Panam. No se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. ¡Y se entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros! ¡Están cao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace indiferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. ¡Drones! Sí, prepárate. ¡Quieren frenarnos! Pues nos la van a pelar a que llegar con Mitch y Scorpion. Joder, es que no le doy a ninguno. ¡No, cagada! ¡No, disuara! ¡Mierda! ¡Seguro se volvió a atascar! ¡Yo lo alegro! ¡Agárrate! ¡Voy a poner el piloto más corto! ¡Atrádate! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Para! ¡Ya sé! ¡Pínche ser rojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡No! ¡No va! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto... ¡Con por lo pronto basta! No sé si debería dispararle al objetivo, pero par de tirillos por si acaso... No creo que... ¡Ya dan dan! ¡Ahí! ¡Tras la colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡No, prones! ¡Te repote! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¿Escorpión? Estás corriendo por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. ¡No te puedo creer! Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡V! ¡Deme hace que ya les pasó algo! ¡Vamos a ver! Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. ¿Me la dejáis salir? Creo que está caducada. Pero si tengo yo como 40. ¡V! V, conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? Ajá. V, si tienen a los Aldecaldo. Si tienen a Mitch y Scorpion. No puedo... Lo sé, lo sé. Conectado. Tengo el control. Me lo voy a ir escaneando todo. Bueno, todo, ¿no? Lo que... Lo siento. ¿Son de tu clan? Bueno, realmente no me deja escanear... Aldecaldo. Sí. Están muertos. Todos. No me deja escanear gran cosa. ¿Qué? Vale uno, pero falta otro, ¿no? No puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Cinco Kahn patrullando. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados estaban siguiendo al U.V.A.? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen con vida. Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate del lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Estás hecha una mierda. No seas idiota. Solo es un rasguño. Hay que sacar el lanzamisiles. Voy a tratar de... No, tú al puto coche. Lo siento, pero serías un estorbo. ¡Puta madre, U.V. Los que están allá afuera son mi gente! Escucha. Cuando anule el lanzamisiles, te aviso. Luego entras y me ayudas con el resto. ¿Vale? Sí, señor. Aún tengo el rifle de Mitch. Te cubro desde aquí. Buena idea. En marcha. Vale. Vale. ¿Por qué no me dejas recargar? Bueno, pues... Pues nada, no puedo recargar. Vale. Vamos a ir con relativo cuidado. ¿Cómo que son tuyos? Pero encima no grites. Vale. 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 El drone ese no me había visto. Voy a desconectar porque si no... Con la otra... Me van a frayar en un momento. Aquí me estáis... Vale. Me estoy disparando allí. Voy a ir con cuidado porque no me apetece... Repetí esto 80 veces. Es que con esta no creo que le haga tanto daño. Y además se mueve muchísimo. ¿Esto qué es? Me lo llevo en eso que luego lo miramos. Vale. Eran cinco y he tirado ya tres. Debería quedar este, ¿no? Yo diría que te estaba dando en la pelvis. Pero bueno. Que no sé si ahí arriba en la torreta hay alguien, ¿eh? Me voy a venir aquí. Sí, efectivamente hay alguien. Vale, creo que si me acerco demasiado es cuando se activan los misiles. Es que está impu... Coño. No le hace nada. No le hace nada. Puedo sabotearla desde aquí. De hecho, ni puedo subirme. Ah, vale, tiene aquí un panel, el tuyo también, tiene aquí un panel de esto, para desactivarla. Vale, yo debería... Vamos a ir limpiando, ¿no? Esto lo tengo cargado, vale, sí lo tengo. Tengo cargado. Vamos a ir robando. Vale, aquí esto debería ser importante, que esto es. ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas, o me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas, ya! Aún podemos salir todos de esta, conmigo. ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Última oportunidad, no tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Cállate! ¡Dispárale! Habla con el piloto, dice. ¡Morrisitos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica, te curaré esa herida. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Banam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? ¿Él está... está a salvo, ¿verdad? Banam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Ana Amoye. Sé que no es el mejor momento. Pero necesito a Helman. Prometiste ayudarme. ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra. Mitch. Voy a encontrar a esos hijos de puta. Lo juro. Vete. Llamaré a mi gente para limpiar esto. Dejo mi carro aquí por si acaso. Cuidado con la ametralladora. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Me parece bien. Canta o ha perdido contacto con su VA. Así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, pana. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. ¡Vámonos! Antes de que manden a un grupo de rescate. Scorpion y el resto. Oye, sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Cantao. Voy a destruir los VA. Hasta el último. Estamos juntos en esto. Hasta la muerte. ¿Sabes qué, V? Tú estás bien. Me ayudaste con Nash. Me ayudaste con Mitch. La neta, te debo una. Ese gelman tuyo. Voy a encontrarlo. Ah, eso es para ti. Solo saldar una deuda. No. Los nómadas siempre ayudan a los suyos. ¿Así que ahora soy uno de los tuyos? Suena bien. En marcha. Espero que no anden lejos. Ya veremos. Vale. Voy a... Disculpa que ponga el menú de pausa. Pero vamos a dejarlo aquí. Que llevamos ya casi media hora. Y ya en el siguiente capítulo continuamos. Así que nada. Nos vemos mañana. Hasta luego.